Entrevistamos a Otto Cabrera, delegado de Conred, luego que informara a los delegados de instituciones la situación que se vive en Jalapa por el invierno. En el caso de San Luis y Lotepel, que tenemos dos escuelas con daños, el muro perimetral colapsado totalmente, la otra escuela tiene daños de socavación del piso, debido a que está en el puro precipicio, una mala construcción, por supuesto que es una construcción activa, tiene más de 20 años, 25 años de haberse construido. Y las inclemencias del tiempo, porque le están haciendo bastante daño. Al mismo tiempo, tenemos otro daño en San Luis y Lotepel, en un camino que se llama Camino para Culíma, que sale para Hipana, que también tenemos una piedra, pero es piedra de Tampetate, que con las lluvias sueltas pedazos y está caendo a la cinta fábrica, eso también nos presenta problemas, y en esta semana, pues, tenemos tapada una vía del camino. Al mismo tiempo, el camino que conduce San Luis y Lotepel a Pinuna, pues, está intransitable debido a las torres de lluvias. Ese tipo de daño, pues, es provocado por las inclemencias del tiempo todos los años, porque es un camino de terracería. En San Pedro Pinuna, pues, tenemos el daño de una vivienda en Agua Mecate, que el señor alcalde va a solucionar el problema. Albergaron a la familia que fue damnificada, la albergaron en una vivienda aparte, propiedad de un hermano, siempre patrocinada por la municipalidad. También en Pinuna, en el parque del Tobón, en Carrizal Grande, tenemos algunos deslaves, pero no han afectado a familias. Solo estamos dándonos cuenta que ya empezó a saturarse de humedad la tierra y que ya empiezan los daños por deslizamiento de tierra o por derrumbes, ya puramente por inercia de la gravedad en este caso. En el departamento de Jalapa, pues, el municipio, perdón, tenemos el problema de los crecimientos súbitos de los ríos y tenemos la cantidad de vidas humanas y eso es lo que viene a doler mucho porque tanto que se les ha recomendado a toda la gente que le tengan respeto a las crecidas de los ríos. Un río, por muy pequeño que sea, en invierno se vuelve muy caudaloso y la furia de las aguas lo ahogan a uno porque somos vulnerables a ese tipo de fenómeno, pero la gente no está haciendo caso, siempre hace lo que ellos quieren y esos son los efectos, eso los viene a afectar como departamento, como estadística, dos ahogados en un mismo día por negligencias y no quiere decir que nosotros no estemos diciéndoles a cada rato qué tienen que hacer a la hora de que estén en un río crecido, esperarse una o dos horas y baja el caudal y ya pueden llegar tranquilos a sus viviendas. También en Mongas tuvimos un problema de que se deportó el río, el río San Juan me parece que se llama y afectó la aldea de la campana, el señor alcalde solo me comunicó que había algunos damnificados pero ya no me hice presente yo porque ya no había tanto espacio en mi agenda, tanto atendiendo las inundaciones del municipio de Jarape, atendiendo las inundaciones de allá. En Chaparrón tuvimos problemas también, que nunca había crecido tanto el río, no llovió en Chaparrón pero sí volvió en la parte alta donde nace el río y se tiró por arriba el puente, pero no le causó ningún daño al puente solo fue un evento que la gente en vez de asustarse se puso alegre porque tenían 20 años de no ver esa crecida de ríos. La otra situación aquí en Jarape es la inundación de la colonia Vister Mosa que es de todos los años es algo que venimos heredando desde hace algún tiempo y que ese es un problema que ojalá este alcalde, el señor alcalde, lo pueda solucionar tiene la intención de solucionarlo, al mismo tiempo le dio respuesta a esa gente aunque sea una respuesta no muy práctica o más que todo práctica pero no que hizo tanto efecto, fue sacar el agua con pipas porque es una agua almacenada ahí donde el tragante se colapsa totalmente por la cantidad enorme de agua que se almacena ahí y estuvo sacando con motor, lava, con pipas y con todo lo que pudo con uno de los excavadores estuvo haciendo los sajones y todo eso viene a beneficiar a esa familia al mismo tiempo tenemos una crecida súbita por la torrecida de lluvias ahí en barrio San Antonio me parece que es, que se inundaron varias viviendas donde los bomberos voluntarios le fueron a dar asistencia a ese evento y que las familias sí salieron damnificadas, se almacenaron sus camas, su ropa pero no hubo daños en las viviendas, daños severos o moderados solo fue una inundación súbita de 45 minutos y se continuó la lluvia eso es lo que pasa cuando hay una inundación súbita en estos casos ¿En Jalapa no ha habido necesidad de activar el COE ni habilitar albergues? No, los albergues solo están en apresto en cualquier momento que haya necesidad se activa ya está en coordinación la SOSEP, está en coordinación el señor Acala ya actualizó que edificios municipales se pueden utilizar como albergues está el salón municipal, está la casa materna y está el salón Héctor Lima abajo del estadio por cualquier necesidad que haya para activar un albergue están ahí en apresto, no ha habido necesidad porque en la colonia ahorita hermosa ellos se autoalbergaron, se fueron con parientes, los damnificados y otro día regresaron porque es solo el momento de la lluvia que se aglomeró la húmula del agua al dejar de llover pues el agua se va yendo poco a poco porque el tragate sí funciona, sí funcionan los drenajes lo único que no tienen capacidad para esa enorme cantidad de agua que le cae ese cuerpo para los T21, los chapines y el mundo no, no, dijalapa.net